Ay, ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, que lo conozco como a mí, ese hombre que tú ves ahí, que parece ser divino, enafable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran lepio, un estúpido guerrero, egoísta y caprichoso, un payaso validoso, inconsciente y presumido, falso enano, rencoroso, que no tiene corazón. Y lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas noches cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable, digno, no soy agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro, de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran lepio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso validoso, inconsciente y presumido, falso enano, rencoroso, que no tiene corazón. Y lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Es un gran lepio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso.